He estado trabajando mucho en esa instalación por ocho años. Hace tres años fui a la plaza a conocerla. Considero que tiene la capacidad para alojar a las personas que quiero tener ahí para esta fotografía. Y luego solidifique mi idea. Cuando me di cuenta que alrededor había otros lugares donde la gente podía caminar y también podía tomar ahí fotografías. Y por supuesto para mí es increíble traer esta pureza de la identidad del cuerpo en lugares como por ejemplo el gobierno, el parlamento o lugares de recreación. Piensas en la edad, en la longevidad de tu cuerpo y en la capacidad para ir incluso más allá del lugar de tus vecinos. Gracias. Gracias.